¡Suscríbete al canal! ¡Venga, te dejo conducir mi belleza, eh! Pues te vas a arrepentir, digo, gracias Tengo aquí el botón de charla, jugadores de... Tiene que venir contra nosotros, la gran duñón me voy a bajar, le voy a tirar un RPG ¡Hostia, no entres! Pero qué cojones... ¡Yo no entro! ¡Hostia, cuido! No, la vía no hace falta, pero tiene que entrar uno, nosotros estamos ya uno... Sí, tiene que entrar uno y nosotros nos esperamos fuera Parece esto, mira, eliminó el formador ahora salir y ya... Pues esperar a morir ¡Para la autopista, Thunder, vete para la autopista! Noets, prepara ¡Hostia! ¡Bájame, bájame! ¡C4! ¡C4 no! ¡Yo con RPG! ¡Aquita, quita! ¡Baja, para, para, para! ¡Para, para, para! Me ha dejado tirado, eh! ¡Va a matar de nuevo! ¡Coge mi coche, noets! ¡Coge mi coche, noets! ¡Coge mi coche! ¡Pero cómo es que ahora va en avión! ¡El tipo es distinto ahora! ¡Mira, que se vuelco el chiste! ¡Ahí está! ¡Pero dónde vamos! Tú, tú sigue el marcador, yo te marco dónde estás, más o menos ¡Voy a morir, Milgen! ¿Cómo salgo ahora en coche de aquí, de la base? Eh... Tienes que pillar... Roba... Roba uno, tío Lo bonito con este coche Sí, si no roban caza, ¿no es? ¿Cómo anda esto? No, no, si roban caza, muero Antes he muerto, he robado un caza No, pues el de Noets... ¡Su puta madre, tío! No hay quien lo controle, macho Pues salí de aquí ¡Buah! Vale, me he metido por una... Tengo que salir de aquí A ver aquí, a ver aquí Eh, coño, que corre más un puto ¡No, no! ¡Madre mía! ¡No salí afuera! ¡No volví adentro, mam! ¡No volví adentro! Yo ya perdí al Thunder, tío ¿Cómo es que...? Que ya te perdí, Thunder Este tío iba en coche y ahora va en avión Coche antes iba en avión también ¡Ah! Vale, ya está, eh ¡Hostias! Hostia, no Vale, elimina al fiscal, ahora sí Ahora sí, ahora tenemos claro Porque a este lo hemos eliminado antes Ahora para atrás Oye, Noets, tu... Va, va para atrás Tu batimóvil no es la prueba de agua, ¿no? ¡Que salgo, que salgo, que salgo, que salgo! ¡Nooo! Me toca en el medio No, no es prueba de agua Pero se ha perdido la... Espérate, que viene ahí, que viene ahí Yo estoy cerca, tío Pero estoy en la... En el agua Venga Yo no sé... Yo no sé salir de la... De esto Acaba de pasar por aquí, tío ¡Uy! Buah Dios, ¿cómo anda esto? Su puta madre Le he dicho dinero para comprarme Tío, tío Joder, ya han puesto estos Un modico precio de 3 millones Son buenos los de mantenimiento Ya han puesto estas chisbas que las traía antes Sí No he salido de aquí No me dejan salir Mantenimiento... A ver, a ver, a ver A ver si yo puedo salir de aquí ¿Cómo va tan rápido el fiscal también, tío? Venga, vamos a atraparlos Eh, espérame, espérame No sé quién acaba de pasar por ahí Oye, macho, estoy entre los dos muros y no se ha salido de aquí Estoy dando vueltas todo el rato, como si no fuera un circuito ¿Qué ha pasado? Hostia, ¿qué ha pasado, eh? ¡Adiós! Hostia ¿Pero qué pasó? Parecen cosas de la nada ¿Nos están tirando algo? No, no, no He sido yo que he chocado Acabe de pasar la poli por aquí Hola, policía Oye, Picon, que no me maten Estoy contento Yo te voy marcando dónde está el fiscal Sí, sí, lo veo, lo veo Yo no llego ni de coña Nosotros estamos llegando lentamente porque... ¡Buah! ¡Pum! ¡Ayuda de esa! Vale, voy a intentar salir por allí Por la rampa esa que voy a ir ahí En medio kilómetro, en medio kilómetro ¿Qué? ¿Dónde estás? Espérame Vale Espérate que doy la vuelta, doy la vuelta, doy la vuelta ¡Madre mía, espera! ¡Vamos! 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 ¡Por el amor de Dios! Venga, ahora ya lo ves Sube, 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 sube ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Vámonos! Me cago en toda mi que está la vida Hostia, cuatro estrellas, que hijoputa Sí, sí, sí Buenas, Lucas Oye, pero bueno Un saludo Y esta mierda no corre, tío ¿Por dónde ha ido? Por aquí, por debajo del túnel, sí Buenas, Santiago Velázquez A ver ¡Buah, chaval! No copias, no copias Buenas, Manoline Hola, querido y apreciado Manoline No es lane, eh Venga, 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 lo tengo a tiro Joder, macho, eh Pero el coste que me ha sacrificado por el equipo ¡Bit! ¡Dios! Venga, que, 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 que filtre puesto ¡Vamos, vete, run! ¡Dios! St. No he quedado sin ruedas Venga, que desee aina ¡Comce que filtro al revés! ¡Cuándo se duse de puta madre! ¡Puah! No están las ruedas ahora, eh Hay que matar al constructor Oye, el fiscal... Ahí ya está, ¿eh? ¡Hostia! Ya está. ¿Viste, eh? Como se esquiva... A la poli. ¡Adiós! ¡No! ¡Corre! ¡Malecín! ¡Pero qué hija puta, tío! Supongo. ¡Coño! ¡Malecín! Oye, como que nos sigue la poli, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, venga! ¡Dios! ¡Pero sube! ¡Vamos, vamos! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡No subía! ¡Hostia, mamá! ¡Liberte de la poli! Hay veces que pienso que traen de un poco troll. ¿Quién? Un poco, ¿eh? ¡Que no va, que no va, que no va! Que no iba, no entraba el hijoputa coche. ¿Podemos llamar a Nester en esta misión con la que se conviene la poli y ya está? ¿Quién te mantiene apretado el triángulo hasta aquí? No sé. Y si no, déjame conducir a mí que yo las despisto. Mira, mira, ahora las despisto. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está casi. Solo tienes dos delante. ¿Tienes dos delante? Pregunta a DSA cuándo viene... Hay un control aquí, hay un control. ¿Mañana? Sí. Pero ya se van. Venga, buen día. Tira, tira, tira. Buena idea, quitarle la moto al pobre hombre. Que se ha jugado. Se la estaba apagando todavía unos balazos. Se la devuelvo en buen estado, te lo prometo. Está apagándolo todavía. Estamos aquí en el informativo. Tengo tres hombres sospechosos, han robado... Te han matado ya. Te han matado o asesinado a alguien en el aeropuerto. ¿Te han muerto? Te han matado no es. Sí, hace rato. Joder. Es que no sabía salir del... No duras nada. Me duras un montón. Está dando vueltas y dos horas. A la base no había que entrar. Sí. Para pillar un caza. Sí, ya me han entrado Dida y yo. Hemos sido los que hemos entrado. Mira, yo y Thunder nos hemos quedado fuera. Claro. Dida y yo en el nuevo coche. ¡Uy! Madre mía. Todavía. Hay que dejar conducir a Thunder. ¡Adiós! Ah, pero va a conducir a Thunder. No, ahora no. ¿Y voló? Antes sí. Cuando no había accidentes, Diego. Sí, también había... Así que se ha llamado como renombrado una accidentera que se conoce Dida 96. Se le conocen afiliaciones con la banda Los Ciruelos. Fíjate. Lo pone ahí en las noticias, eh. La epidemia de droga limpiar retretes se extiende por la ciudad. El masturbador de altos vuelos desencadena demandas contra una compañía aérea. Ha sido inspirado como renombrado criminal que se conoce como IDa 96. Madre mía. Estoy súper conocido ahora, tío. Eres famosillo. Eres un puto delincuente. De la banda de Los Ciruelos. De me vais a comer el ciruel. Madre mía. Están desdiciendo una misión. ¿Eh? No, no. Es que aquí van cogiendo la batuta los que van quedando vivos. Que no son muchos, por cierto. No, pues solo quedan ellos dos, creo. Pues hoy cobráis gracias a nosotros. Así que, encima, estamos pagando a ricos. ¿Pero esto qué es? ¿Eh? Ya estamos. Pues estoy en realidad haciendo el mamón. Ah, me está ahí. Mira, mira, mira. Es que humera. Eh, gracias a mi apoyo moral, eh. Bueno, sí. Eh, casi 20.000. Hostia, y subo de nivel al 17, tío. Esto has jugado un poco, eh. Bueno, ¿pongo otra de estas de 5 o qué? Hostia, quedé por encima de Nets, no me lo creo. Madre mía. Bueno. 19.000 pavos. ¡Gracias!